Cuando vengas a Tela Atlántida, tenés que conocer el acuario Tela Marín. Aquí te lo muestro en qué visitar. ¡Acompáñame! Imagínate un mundo bajo el agua lleno de colores vibrantes y criaturas fascinantes. En la costa norte del país, esto cobra vida. En el único acuario de la región llamado Tela Marín. Y está ubicado frente al Jardín Botánico Lancetilla. Y es considerado como el acuario más grande de Centroamérica. Aquí puedes apreciar más de 25 especies marinas. Pues aquí en Tela Marín tenemos varias peceras en las cuales las personas pueden llegar a conocer toda la fauna marina que tenemos aquí en la bahía de Tela. Tenemos diferentes especies de peces, de corales, de crustáceos, también de estrellas de mar, erizos de mar, entre muchos otros. Y bueno, la entrada es completamente gratuita para todas las personas. Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que cuando ustedes vengan a Tela, están cordialmente invitados a que vengan a conocer todas las maravillas que tenemos aquí en el acuario marino de Tela. El acuario es mucho más que peceras. Es una ventana a la riqueza de la vida marina del Caribe, desde estrellas de mar hasta los peces tropicales más coloridos. Y es que Tela Marín se ha convertido en un espacio con fines educativos y científicos, con el objetivo de que los turistas conozcan la importancia que tienen los arrecifes y las especies exóticas que ofrece la vida marina en nuestro país. Espero que hayas disfrutado del recorrido por el acuario Tela Marín. Esto fue Que Visitar. Es que nos vamos, huye, ese tambor suena, suena, vamos. Solo para ti.